A partir de 2015 se estableció que el 4 de octubre sea el Día de la Música Chilena, en homenaje a un aniversario más del natalicio de la cantautora y artista polifacética Violeta Parra. A raíz de ello se ponen en escena diversas presentaciones musicales, ya sea de cantantes en solitario como también de grupos o bandas. Y particularmente respecto de esto último en Anecdota no tan secreto les presentamos una revisión al significado de los nombres de diversas bandas y grupos musicales precisamente nacidos en nuestro terruño. Así que sin más preámbulos ni enredo de lenguas ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. Comenzamos este recuento con los jaivas. Más de uno creerá que se pusieron ese nombre en homenaje a un marisco existente en las costas chilenas, pero, 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 esa premisa no es cierta. En realidad le deben su nombre a su primera etapa musical, en donde más bien se dedicaban a la música orquestada y se hacían llamar The Haig Bass, o para quienes aún no se peinan en inglés, los altos bajos. Haciendo alusión al sonido bajo o sonido grove. Y claro, cuando hacen el cambio de switch y se vuelcan de lleno a la fusión de rock y ritmos andinos, deciden entre comillas chilenizar el nombre de la banda y ahí pasan a ser los jaivas que todos conocemos. Increíble. De la misma manera como tuvimos el meme de por qué el Papa Jones no vendía papas o por qué el McDonald's no vende donuts, más de uno se preguntaba por qué los tres no eran tres sino cuatro. Y bueno, la respuesta a ello es que en sus inicios sí eran tres. Inicialmente se formaron bajo el nombre de los ilegales, que no, no es porque cantaban menengue house o algún ritmo de origen caribén. Alta referencia papá. Probablemente ese primer origen de nombre se centraba por la dificultad de ciertos grupos y tendencias musicales de ser validados en épocas del régimen militar. Y bueno, la formación inicial de los tres, que data de 1987, era precisamente de tres personas. Estaba Álvaro Enríquez en la voz y guitarras, Roberto Lindol alias Titae en el bajo y Francisco Pancho Molina en la batería. Sí, a bueno. Posteriormente a inicios de los 90 viajan a Santiago a profesionalizar su carrera de la mano del sello Alerce y ahí conocen a Ángel Parra, que asume formalmente la guitarra, y ahí tenemos a los tres, siendo cuatro. Durante el receso de la banda, Enríquez siguió ligado a la música en forma activa, ya sea colaborando con los prisioneros en su fugaz retorno dos milero, o también con su propia banda musical. Con juegos de azar y Mujerzuelas. Bueno, no sé si fue pa' tanto, pero volvamos a lo nuestro. Esa banda que tuvo ojitazos como Hospital, Un Hombre Muerto en el Brain y o el polémico citotextual Chippa Puta la Wea. Se llamó Petinelli. Y se llamó así simplemente por el apellido materno de su líder y vocalista, Don Álvaro Enríquez Petinelli. Me dejáis peinado pa' atrás. Otra banda que tuvo varios nombres antes de su denominación definitiva es Los Prisioneros. Cuando Jorge González, Miguel Tapia y Claudio Narea se juntaron a tocar música, lo hicieron inicialmente con el nombre de los pseudopillos, dado que les gustaba como sonaba la palabra pseudópodos, que es la prolongación del citoplasma que tienen algunos organismos unicelulares para poder alimentarse o desplazarse, cuyo término lo aprendieron en alguna clase de biología del Liceo Andrés Bello. Lógico. Posterior a ello y como un guiño, al origen de nombre de los Beatles, adoptaron el nombre de Vinchucas en alusión a un insecto presente tanto en Chile como en otras latitudes de Sudamérica. Pero al poco tiempo después, Jorge González se encontraría con la música de la banda The Clash, y más específicamente con el álbum The Prisoner, o sea, El Prisionero. Y como le gustó tanto el ritmo de aquella banda, decidió bautizar al grupo como Los Prisioneros. Otro grupo que se inspiró en la música de una banda extranjera para bautizarse fue La Ley. Y no gente, no se pusieron así por inspiración hacia los cuerpos policiales, ni como crítica al poder legislativo, nada, nada, nada de eso. Me siento estafado. La historia del origen del nombre de la ley nos lleva a dos datazos de vital importancia. El primero es que si bien hoy son una consolidada banda de rock, pues comenzó a ir funcionando en el pop electrónico. Y el segundo datito es que si bien es actualmente una banda íntegramente masculina, en sus inicios tuvo a una mujer, y para rematar, era la vocalista del grupo. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. La ley se forma a finales de los 80 con la presencia de la española Lucía Arbulú como su vocalista. Y tanto a ella como a Andrés Bobe, que en paz descanse, les encantaba una banda española llamada Radio Futura, que en 1985 lanzó un álbum doble llamado La Ley del Desierto slash La Ley del Mar. O sea, en un lado del cassette o del disco venía La Ley del Desierto, y en el otro lado La Ley del Mar. ¿Se entiende, no? Ya, si te caes. En el penúltimo track de La Ley del Desierto venía una canción titulada La Ley, y de ahí precisamente viene el nombre que le pusieron al grupo. Por su pollo. Después Arbulú se fue a España y la voz del grupo la toma Beto Cuevas. Y el resto ya es historia conocida. Curiosamente La Ley tuvo en sus años de duración la partida de alguno de sus integrantes, y estos formaron otro grupo musical al cual bautizaron como Día Cero, en alusión a una de las taaaantas canciones del repertorio consagrado de La Ley. En un video que hizo Pablo Molinari acerca de los orígenes de nombres de bandas, puso énfasis en que el grupo de Petsmode se inspiró en una revista de nombre homónimo que, para ponerlos en contexto, sería el equivalente en papel cuché a… Resulta que en nuestro terruño también tuvimos una banda musical cuyo nombre fue extraído de una revista. Este caso corresponde a Mecánica Popular, grupo creado allá por 1997 y cuyo origen de nombre radica en una muy famosa revista fundada en 1902 bajo el nombre de Popular Mechanics y que se dedica a temas de ciencia y tecnología. Esta revista comenzó a tener una versión en español a partir de 1947, y que duró hasta la década de los 2010 cuando la editorial Televisa, la última que se encargó de publicar la revista, dejó de publicarla de un día para otro. Dentro del grupo Mecánica Popular hubo dos personas que emprendieron carreras solistas con destinos un tanto opuestos, uno que podríamos calificar como One Hit Wonder de la Extinta Radio 1 como lo fue Diego Álvarez, y otro que es archi recontra conocido como lo es Manuel García. Cuando se juntaron Denise Malebran, Rodrigo Aboit y Silociano Rojas a formar un nuevo grupo de rock a finales de los 90, tenían como primera idea ponerle de nombre Ultra. Todo muy bonito, pero, 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 ese nombre ya estaba registrado en la propiedad intelectual para ser usado en detergentes. A raíz de tetraspie, los integrantes de esta banda entraron en una fase de incertidumbre, en un momento de angustia, en palabras de ellos mismos, estaban psicoseados. Y bueno, el término psicoseado deriva de psicosis, y a su vez psicosis en inglés se dice psicosis, y de esa palabra le sacaron el cis del final, le hicieron... Ligeramente. Una pasada por el rayo chilenizador, y así tenemos el nombre Psycho, con S al inicio y con K, tal como lo terminaron utilizando. Cósmico. Probablemente esa idea de chilenizar el término Psycho pudo haber sido para no tropezarse con aquel grupo argentino noventero que hizo una canción muy famosa que se usó para una recordada telenovela chilensis, y que por su horario debió cambiar una palabra en su letra y título. Y antes de seguir con los restantes casos a reseñar, hacemos una pequeña parada, un momento para tomar el registro y seguir como siempre, con una dosis extra de buen rollismo, lo que quede del video. Así que permítanos una pausa, y ya volvemos. Y ya están aquí, provisos de una capa fácil para poder sacar y colocar con estas fluctuaciones de temperatura. Nuestros recomendados de pana, pues comencemos este viaje que para donde vamos no habrá riesgo de desvíos o cambio de pista o trabajos en la vía que se hagan de último momento. La historia gráfica y detalles sabrosos de la televisión de Chile y del resto de la planetósfera en un solo rincón de la web, LEGO Games 1000, el lugar precioso donde la televisión se luce y se lucirá siempre. Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos en Instagram, arroba LEGO Games 1000 y YT. La historia y datos más contundentes del fútbol chileno, disponibles en un solo canal, El Fútbol Según Frank. Más detalles de su material y próximas novedades, disponible tanto en su fanpage de Facebook como en su sucursal de Instagram. Entre tensión y buen rollismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vive Modo Radio, programados contigo. Escucha su señal en cualquier parte del mundo en en vivo.modoradio.cl y entérate de su variopinta variedad de programas en el Instagram, arroba Modo Radio CL. Ya vamos para los 20 años estimulando pixeles y haciendo canet canet hasta el menos 45. Somos Canal Preto, encuéntranos en Instagram como arroba Canal Preto CL y revisa nuestro amplio material disponible en YouTube. Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. ChiTV, el rincón bastante cenguado y frenético de la Internet chilena, revisa nuestro variopinto contenido en YouTube y nuestros memes ñoños en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio para homenajear a un grande de la televisión chilena, tanto en el sentido figurado como literal de la palabra, Tributo Pedro Pavlovich. Subimos imágenes y extractos de video a nuestro Instagram oficial, arroba Tributo Pedro Pavlovich. ¿Quién diría que la nostalgia y tromas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Así fue como se creó Teleausencia. Escucha toda su discografía tanto en YouTube como en Spotify. Todo comenzó con unos VHS que habían por ahí guardados y ahora se es una nueva alternativa en contenidos del recuerdo televisivo, la tele de Quetzal intentando sorprender. Descubre toda su hemeroteca virtual a través de YouTube. Con prácticamente 8 años de experiencia seguimos motivados cada día en la noble tarea de revivir a esa buena televisión, Archivos en VHS, su canal Archivo de Siempre. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y luego seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio. Ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Luego de esa breve pausa seguimos con otros varios casos de origen de nombres de bandas chilenas. ¿Están listos? Comenzamos esta segunda patita con el grupo UPA, que no fue fundado precisamente mientras comían completos afuera de una shed. En palabras de su vocalista y líder Pablo Ugarte, escogieron el nombre UPA porque en medio de un brainstorming eligieron el nombre más pendejo que se les pudo haber ocurrido. Y posteriormente le dieron una vuelta de darco optimista al decir que el nombre de la banda calza con la expresión coloquial UPA, CHALUPA, que habitualmente se usa para afrontar los desafíos que nos depara la vida. Cuenta la leyenda de que a mediados de 1988 un joven estudiante de la Universidad Austral de Chile llamado Miguel Barriga presentó en dicha casa de estudios un café con sed, que para las generaciones más centenial es equivalente a los actuales unipersonales de stand-up comedy. Y cuya temática principal era la efervescencia y el clima, que marcaba la antesala del plebiscito que a la larga le puso fecha de caducidad al régimen militar. Por ese clima anteriormente mencionado, sumado a la posibilidad de retornar a la democracia, que a posteriori se logró, es que Miguel Barriga le puso a su café con sart el nombre de sexual democracia. Y como a ese café con sed le fue relativamente bien, eso sirvió de empujoncito para Miguel Barriga para crear un grupo musical haciendo canciones con una profunda temática observacional de la idiosincrasia chilensis, y a ese grupo lo bautizó de la misma manera que aquella primera iniciativa artística. Así pues, sexual democracia. Descontando su camión en la canción La Medicina de los Tetas, los inicios musicales de Anna Tijoux van de la mano con un grupo de hip hop llamado Maquiza. ¿Y saben ustedes cuál es el origen del nombre Maquiza? Bueno, para eso está este video. El nombre Maquiza deriva de la denominación Maquiza, que era como se le llamaba a un grupo guerrillero francés que opuso resistencia a la ocupación de la nación gala por parte del pintor frustrado de origen austriaco en las épocas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué obtuvieron ese nombre? Bueno, porque estos grupos de resistencia se establecían en zonas de matorrales llamados Maquia, que existen en el sur-oriente de Francia y que también se pueden ver en otras partes del mundo. Entre ellas, el Valle Central chileno. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Otra banda histórica del hip hop chileno es The Quirusa. Bueno, no solamente han mostrado experiencia en hip hop, sino que también en otros ritmos como el funk, el soul y hasta incluso una especie de salsa en su primer disco, tal como lo mostraron con la canción Gonzalo Huerta. ¿Ah, sí? Bueno, su nombre se origina por una deformación del anglicismo take it easy, que se puede interpretar como tómalo con calma. Y como se empezó a masificar ese anglicismo modificado en los subordos y poblaciones sobre todo del Santiago de la segunda mitad de los ochentas, el grupo liderado por Pedro Fonsea agarró ese concepto y lo usó para ponerle el nombre a su proyecto. Por su pollo. Cuando en 2023 salió una nota de que el chancho en piedra fue catalogada como la mejor salsa del mundo, más de uno dijo para sus adentras, no me llena de orgullo. y una cantidad respetable de gente también se acordó que existe un grupo musical con ese nombre. Y bueno, dicho grupo tiene sus orígenes en 1993, cuando Pablo y la vaca y Eduardo Lalo y Vegas aún estaban estudiando en el Liceo Manuel Arrearán Barros, o más conocido como el Colegio Don Bosco de la Cisterna. Partieron en un inicio con canciones más en plan burla hacia algunos profesores y compañeros, y a diferencia de los casos en donde le pasaban un rayo chilenizador a algún término extranjero, acá partieron haciendo todo lo contrario. Y como les hacía gracia al concepto del chancho en piedra, se poseyeron del espíritu de Lucho Jara y lo pasaron a la versión prehistórica del traductor de Google e iniciaron su periplo musical como Piggy Stone. ¡Éxito! Al poco tiempo se agregaría Leonardo Corbalán alias Toño y Felipe y la vaca, quienes ya eran amigos de la época en que Lalo y Pablo eran alumnos de kinder. Y es en ese momento en que, tras la sugerencia de varios de sus amigos y cercanos, deciden retrotraer la denominación en inglés y volver a chilenizar el nombre de la banda como chancho en piedra tal como la conocemos. ¡Increíble! Otro ejemplo de término en inglés que se usó para porque les gustaba como sonaba es el de Fodermuckers. La banda en donde se hizo conocido Cristóbal Priseño agarró este nombre intercambiando las letras iniciales de una frase que suena a improperio anglosajón. Ahora que lo pienso, esto sería equivalente a que llegase a una banda de Estados Unidos, o del Reino Unido, o de Australia, o de cualquier país que se les ocurra que hablen inglés y le llamen a su grupo Los Son Chicumadres. Con esta denominación lanzaron cuatro álbumes de estudio y se anotaron varios hitazos tales como Fuerza y Fortuna, Explorador y 2022 por solo nombrar algunos ejemplos. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Luego de la salida de uno de sus guitarristas, el grupo reformula su nombre y pasa a denominarse Haces Falsos tomando el nombre de una de las canciones de su segundo disco Justo y Necesario lanzado allá por el 2008. Casi en simultáneo, Priseño realiza un trabajo conjunto con Andrés Zaneta, cuyo resultado es el dúo musical Los Mil Jinetes, cuyo nombre podría estar inspirado en el famoso relato del apocalipsis, pero de lo cual no hay suficiente data para chequear. Según se tiene entendido, ha agarrado los nombres más rimbombantes que se le pudieron ocurrir a Priseño y Zaneta, y de todos los que se le ocurrieron tales como Orquesta y Coronos innombrables o la bandita análoga de Charca Chita y recomiendo su último no leelo de corrido, se quedaron finalmente con Los Mil Jinetes. Más de uno habrá pensado que el nombre de la banda Lucy Bell era una deformación de uno de los 4.344.500.000.000.000 nombres que se le puso al Cachudo, al Mandinga, al Cole Flecha... Bueno, ustedes me entienden. Pero la verdad de todo esto es que, como diría un tal Nicolás Eduardo López, no tiene un cazo que ver. ¿Qué? ¿Cómo que no? En realidad el grupo musical liderado por Claudio Valenzuela se puso ese nombre por una interesantísima historia vinculada a un autora grupo de Dream Pop escocés llamado Cocteau Twins. ¡Cócteau Twins! Esta banda tenía como vocalista a Elizabeth Fraser y como productor a Robin Guthrie, quienes comenzaron dentro de dicho proyecto una a la larga tortuosa relación de pareja y de la cual nació una única hija ya por 1989 que fue bautizada como Lucy Bell. Y bueno, al parecer a Valenzuela y compañía le gustó ese relato y modificaron... Ligeramente. El nombre de esa hija de los integrantes de Cocteau Twins para así nombrar a su banda musical. Extraordinario. Y ya para cerrar este video, más no la temática porque... Bueno, por eso mismo que acaba de decir Rabinovich. Vamos con el último caso a reseñar en esta pasada que por cierto se acumula una buena dosis de likes, de más que armamos una segunda partera para la temporada 2025. Eso tiene sentido para mí. Bueno, dentro del contenido que mostramos en Instagram para Vistas Patrias, destacó una versión en plan rockero de Mi Banderita Chilena. Y el grupo que se atrevió a reversionar aquella icónica tonada fue Canal Magdalena. El grupo, nacido originalmente en Villa del Mar y liderado por su vocalista Cristiana Arroyo, se nombró así en alusión a uno de los canales fueguinos existentes en la parte austral de nuestro territorio. Más específicamente corresponde a un canal ubicado entre la Punta Anxius de la isla grande de Tierra del Fuego y la isla Capitán Aracena cuya jurisdicción le corresponde a Punta Arenas. Vaya dato. Por lo que se convierte en uno de los límites naturales entre las provincias de Magallanes, Tierra del Fuego y Antártica Chilena. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Y bueno gente, este fue el primer recuento de significados de nombres de bandas musicales nacidas en nuestro territorio. Si les gustó este video como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificiente suscripción con click a la campanita y todo. Que te dejará con toda la suerte para que no termines invocando a la canción de Yuri con estas polinizaciones de plantas ornamentales. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros mini intereses en nuestras subcursales de redes sociales. Especialmente en Instagram donde publicamos material anexo y también vamos mostrando adelantos sobre la temática de próximos videos. Como por ejemplo la siguiente entrega en donde tendremos un nuevo top 7. Pero como estaremos en el punto ángel de las elecciones municipales, será de famosos que si lograron ser electos alcaldes. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriando en este anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 del jefe espere ya sé lo que me va a decir le agregamos dividendos trasnochadas cinco días de levantadas temprano y que tenemos una acidez y malestar estomacal insoportables la receta sal de fruta eno eno la única sal de fruta el fin del suplicio chino